Rando Magazine con Pascual Peña, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con David Oliván. Buenas tardes. Que me gusta también un martes, ¿eh? Martes, jueves... Me gustan los días que hay Rando Magazine. Llega la alegría, llega la actualidad riojana y más divertida, señores, a este plató. ¿Qué tal, chicos? Pues muy bien, de martes, que bueno... ¿Habéis empezado bien? El mes de septiembre, la rutina, los nuevos hábitos... Si os sigo casi de vacaciones, como quien dice, o sea, que aún me estiraré un poquito más, una semanita más. Pero bueno, ya activos. El mes de septiembre lo tengo ya, trabajo total, a mí el verano, las vacaciones, si me has olvidado, las tengo ya en julio, que me he cogido vacaciones, las tengo ya olvidadísimas. Pero todavía nos quedan las fiestas de San Mateo, ¿eh? Sí, todavía queda San Mateo. Nos queda de disfrutar y de gozar por nuestra capital. Pascual, hoy tengo un programa que sé que especial te va a gustar a ti, que en especial te va a gustar a ti. Va a ser divertido. Va a ser divertido. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a hablar de gafas. Hoy me gustan las gafas que has traído, cada día nos sorprendes, es cierto, cada programa. Pero hoy en especial me gustan. ¿Son más atrevidas? ¿Puede ser que otros días? Estas son mucho más marcadas. Más marcadas. Además son talladas a mano. Es cierto que las gafas se han convertido en el complemento estrella de nuestros famosos y es que cada vez son más los que utilizan este complemento. Cada vez son más los que se suman a la moda de llevar gafas sin necesitarlo. El último en hacerlo, Alejandro Sanz. Desde hace un tiempo que el cantante se sube al escenario con sus imprescindibles gafas de sol. Debe ser que Corazón Partío llevando gafas suena mejor. Pero no es el único. El presentador más mediático del mundo del corazón lleva ya mucho tiempo usándolas. Y no es porque no vea un pimiento, no. Jorge Javier ha afirmado en varias ocasiones que se ve mejor llevándolas. Y nosotros no vamos a decirle lo contrario. ¿O sí? Hoy nuestro colaborador y experto en gafas, Pascual Peña, decidirá si este complemento se puede utilizar tan a la ligera y si a todos nos queda bien. A todos nos quedan bien. A vosotros dos sí, os estamos viendo en pantalla. Yo voy a decir que estáis guapísimos y que os quedan fenomenal, ¿eh? Pero, Pascual, tú que eres experto en gafas, que tienes una óptica, de hecho. ¿A todo el mundo le sienta bien? Fíjate que yo creo que a veces cuando a alguien le ves con gafas, te acostumbras tanto a verlo con gafas que ya lo ves guapo. Porque yo soy seguro que, Laura, que tú a poco que te pongas ha estado guapísima con cualquier gafa, ¿no? Llevo gafas, ¿eh? Ah, llevas gafas. Llevo gafas, sí. Pero no me las suelo poner mucho. Cuando estudiaba y demás sí me las ponía para ver la pizarra porque si no, no veía nada. Pero, Laura, la gafa es lo primero que ven de ti cuando te miran a los ojos. O sea, cuando encuentras a alguien el primer choque es los ojos y ahí ves la gafa. Pues hay que elegir la gafa perfecta para tu personalidad. Veíamos en el vídeo precisamente a Alejandro Sanz, uno de los cantantes más queridos de nuestro país, que desde hace un tiempo lleva gafas en sus conciertos, gafas de sol. No sé por qué, vamos a verlo. Mira, ahí lo estamos viendo. No sé por qué se ha sumado a esta tendencia porque podemos calificar de tendencia al usar gafas de sol. El pionero fue Bono, no sé si os acordáis, que era el que llevaba lentes amarillas, pero siempre llevaba lentes degradadas. Y cada día ese complemento demuestra más personalidad. Por eso hay que tener unas gafas únicas. Lo hablaba antes con el compañero, que tu personalidad se transmite muchas veces con una gafa. Entonces es elegir la gafa perfecta para lo que es tu forma de ser. ¿Te gustan las de Alejandro? ¿Las que ha recibido él? ¿Las que has cogido él? Me gusta mucho la lente. O sea, creo que... Le favorecen, ¿eh? Le favorecen. Es que quitan años, le quitan años. Le quitan años. O sea, el poner una lente con un toque de color, con acetato negro, quita años. Y luego ahora tiene el pelo completamente blanco. El outfit también es completamente diferente. Llega un estilo mucho más juvenil, mucho más dinámico. A mí me gusta más que hace años. O sea, me gusta más el de ahora que el de hace años. ¿No le harías ningún cambio, entonces? No, no le harías cambios. O sea, creo que ha elegido bastante bien. Pero sí que haría cambios de colores de lente. O sea, le animaría que se ponía un rojo, se pusiera un amarillo, se pusiera ese azul, un degradado. ¿Te gusta a ti, David? A mí me gusta. Y un poco de lo que hablabais antes. Yo, por ejemplo, sin gafas no me veo para nada. Es decir... Te has acostumbrado. Me he acostumbrado. Llevo tantísimos años llevando gafas de diario desde el colegio. Que a mí ahora me quitan las gafas y es que no me reconozco. Me falta como algo en la cara. Como si te quitas la nariz que algo te falla, ¿sabes? Pues estoy un poco parecido. Y lo de las gafas justo lo hablábamos antes. Que cuando me fui a comprar estas últimas gafas, por ejemplo, me costó mogollón buscar una gafa que no fuese aburrida, sosa. Son atrevidas también las tuyas, ¿eh? Son de sol. Pero me quité el cristal de sol y me puse un nuevo graduado por eso. Porque eran todas como muy eusosas, muy aburridas. Y ahora que conozco a Pascual, hombre, ya sé perfectamente dónde voy a tener su programa. David, quien tampoco se ve sin gafas es el presentador más mediático de nuestro país. Jorge Javier Vaz, que desde hace muchos años ya se sumó a la tendencia a la moda de llevar gafas. Hay que decir que Jorge Javier no las necesita. Es simplemente un complemento de moda que utiliza en todos los programas que acude el presentador. Yo a él le recuerdo con gafas graduadas. O sea, le recuerdo estar en programas de televisión con gafas graduadas. Pero se operó la vista. Se operó, dejó de llevar y volvió a llevarlas. Y además tiene que ser un personaje súper divertido para ponerle gafas. Porque creo que le gustaría todas y tendría encima de la mesa todos los colores y todas las formas. Le ves atrevido, ¿no? Le veo muy atrevido. ¿Cuál le pondrías? Uy, le pondría algo atrevido. Como por ejemplo, que sé que has traído por aquí. Sí, he traído, he traído. Pero fíjate que esta es una de las gafas más atrevidas que tenemos en nuestras ópticas. No sé si se ve bien el colorido. Son verdes. Y esta también se le pondría así. Me encantan, ¿eh? Son un colorido llamativo. Entonces, ya esta ahí sí que se le pondría. O algo azul, algo más clásico, moderno. Eso también le puede quedar muy bonito a él. Pero vamos, creo que él tiene personalidad propia y casi me dirigiría a él a mí más que yo a él. Hay que decir, Pascual, que casi siempre lleva las mismas. No, cambia, ¿eh? Ah, cambia. Metálicas, de pasta. O sea, yo creo que ha cambiado mucho, ¿eh? De gafas de pasta, todo completo. Gafas tipo pera. Cambia bastante, ¿eh? Igual temporadas largas lleva la misma gafa. Pero yo a Jorge Javier le he visto muchas gafas diferentes. Y lo sigo, ¿eh? Y te gusta, Jorge Javier. Me gusta, tiene personalidad. Vamos, arrancamos ya con personalidad de Riojanas. Nos atrevemos, ¿os atrevéis? Vale. Venga, vamos con Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular. Hay que decir que Cuca no lleva gafas, ¿eh? Pero es cierto que he traído a Cuca aquí al plato, en este caso en fotografía, porque creo que le sentarían bien unas gafas. Desde que se fue a Madrid, cambió su look por completo. Y unas gafas, pues yo sí que le pondría. Cuca lleva gafas, o sea, y de hecho sé perfectamente cómo le encajan las gafas. Pero Cuca tiene un trabajo en el que no le puedes colocar cualquier gafa. O sea, coincidís conmigo, es un personaje público que una gafa que llame mucho la atención puede ser burla incluso, ¿no? Entonces yo ahí al personaje le pondría algo más suave, ¿eh? No sé qué pensáis vosotros. Tú le pones algo más suave o algo más agresivo. No, hombre, yo creo que alguien que se dedica también a la política también tiene que ser muy neutro, ¿no? Y en ese caso, igual que el cambio de look que dices que hizo a Madrid, al final... Pero se ha modernizado mucho, ¿eh? Por eso yo me he atrevido a decir que sí le pondría unas gafas arriesgadas. O sea, no me equivoco, tienen asesores de imagen, ¿no? Para también transmitir la imagen que quieren dar y que venden. No tiene por qué coincidir la imagen que quieren proyectar con la de su persona. David, en las fotos de los políticos te ponen normas de cómo tienen que ser. Sí, sí. Entonces nosotros hicimos una vez una imagen de gafas a un político y nos exigieron unos tamaños y unas limpiezas de gafas. Este partido era el Partido Popular y todas las gafas eran limpias, limpias, limpias. Y a Cuca tiene una gafa de diseño riojano. O sea, a Cuca, cuando estuvo con nosotros, a ella le encantó mucho los riojanos. O sea, que está en Madrid, pero le encanta. Ah, o sea, que tú le has asesorado a ella. Estuvimos con ella hace unos años. Ah, no sabía. Era alcaldesa de El Farc, o sea, de Logroño. De Logroño. ¿Y cuál le pusiste? Ya hace tiempo, ya que ese modo ya no lo tenemos. Pero Cuca llevaba un estilo en sol parecido a esto y este diseño más sobrio y moderno. Oye, pues bonita, ¿eh? Sí, esto se la pondría. Si Cuca un día pasa, que es muy simpática y además muy agradable con todos los riojanos, le diré que se ponga algo así atrevido. Venga, vamos con más personalidades de nuestra comunidad. Vamos a ver la siguiente. Ahí está. Tú misma. Yo misma. Me he aprovechado de esta tarde que tengo aquí a Pascual, pues para que me asesore un poco David, ¿qué le colocamos? ¿De qué gafa? Pues algo colorido, va a dar más con flores, ¿no? Pero yo no soy muy arriesgada, ¿eh? No, eres más clásica. Yo creo que engaño, sí. Pero eres tierna. Sí, tierna. Eres tierna, eres Barbie, un poco Barbie. Cupcake de presa. Barbie morena, ¿no? Un poquito cupcake. Mira, algo elegante. ¡Uh, qué atrevidas, por favor! Te lo vas a probar, por supuesto. Algo elegante, rosa. Para que jude la audiencia. Eso es, vamos a ver cómo te queda. A ver. ¿Nunca te has probado una gafa nuestra? Vamos a ver cómo te queda. Nunca me he probado. Esta no sé yo, porque tengo la cara redonda. A ver. Es moda. A ver, es tierna. Me encanta. Es pinkies, es tierna. Es sol, es sol. Mira, te veo así saliendo de la discoteca. A las seis de la mañana. Esto es muy Barbie, ¿no? Sí. Muy tendencia Barbie. Total. Oye, pues me gusta, ¿eh? Muy Barbie. Son preciosas. Son preciosas. Estas son una maravilla, ¿eh? Son preciosas. Son una maravilla, me encantan. Son preciosas. Y quiero que te pongas algo XXL. Aquí sería un poco más Victoria Beckham. ¿No? Dosar. No, esta no. Esta no. Estas no quiero que me reconozcan. Ahora te pones una gorra y... Tal cual. Esta no me gusta, ¿eh? Para que no vayas para ahí y te reconozcan. Eso es la hora de la hermana. Esta te gusta. A ver, hay que verte de pie. Hay que verte vestida completa. Yo con esta no me veo. Esto con un buen bolso, con cadenita dorada, y un vestidazo. Pero bueno, si me lo dices tú, yo confío en ti, ¿eh, Pascual? Probaríamos más, ¿eh? Probaríamos. A mí me gustan más las segundas que las rositas. David, no seas envidioso que para ti también hay. Venga, vamos a ver qué gafa le vamos a poner a nuestro colaborador de Random Magazine, David Olivana, y la estamos viendo en una de nuestras tardes divertidas de aquí de esta casa. Unas gafas atrevidas, podemos calificar, Pascual, las de David. David, como bien ha dicho, elige unas gafas de sol para llevar. No todo el mundo se elige ese tamaño para gafas de sol. Entonces, entre bastidores hemos hablado, de hecho, le he probado gafas porque me faltaba saber su calibre de gafas. Está todo ensayado ya. No, está bien. A ver, lo que él no sabía es el pedazo de cabezón que tengo. Que engaña, porque lo disimulo, pero tengo un pedazo de cabezón considerable. Pues a mí esas me gustan mucho, las que llevas. Gracias. Me costó. ¿Cuál le has dicho? ¿Cuál estás...? Coincidierad conmigo que él es que tan pronto un día viene con una americana elegante y muy serio y muy profesional, como nos cuenta el fin de semana en Carahorra. Cambia mucho el look. Entonces, ¿cómo consigues ponerle un look para todas las opciones? Tiene que tener más de una. Yo he pensado en la verde. O sea, en la verde, que se la pruebe, por favor. La vamos a probar, ¿no? Sí, sí. Al momento cambio de gafas, que es cuando no me veo nada. Ay, a ver, por favor, te quiero ver sin gafas. Ay, no. Quítatelas, por favor. También estás muy guapo. A ver, mira la cámara. También estás muy guapo, ¿eh? Pero es cierto que cómo cambia el ponerte gafas y el no ponértelas. Cambia un montón, ¿eh? Venga, vamos con esas. Colorido. Uf, qué atrevido, qué rollazo. Y luego... Aquí me veo, por ejemplo, con lo que te dije, el look de Carahorra, más de una... Americanita. No, llevaba el día este, justo llevaba... Chupa. Una sobrecamisa vaquera, rota, pintada a mano, con muchos colores. Eso es. Bueno, pues esas me gustan, ¿eh? Pintada a mano. Y esta corporativa. Ay, esta me encanta a mí. Esa más a mí le queda muy bien porque es corporativa total. Esta cuando venga con la empresa que coincide el color, el azul. Estas me gustan más, fíjate. Sí. Una pasta más gorda, creo que le queda mejor. Y cuando... Y ya no termino con él, ¿eh? Ya la última. Esa cuando... Estas me gustan mucho, ¿eh? Estas te quedan muy bien. Estas me gustan mucho. Yo era más un poco el rollo que llevaba yo antes de llevar este tipo de gafas. Llevaba más gafapasta, pero bueno... Más gordita. Sí, pero más aburrida. Eran negras, normalmente. Vamos con la última, a ver. Personalidad. También, estas me encantan, ¿eh? Esta es mi Alejandro Sanz. Sí. Sí, ¿no? Es del estilo que lleva Alejandro. Me las bajo un poquito, me cojo el micro y a cantar. Mis favoritas, David. Estas muy bien. Sin duda. Hemos coincidido antes. Sin duda. Como no me veo ahora mismo... Puede ser el telonero de Alejandro Sanz. Si no fuese por la bodigo sería cantante. Pues, Pascual, muchas gracias, ¿eh? Me ha encantado este ratito contigo. Venga, vamos a seguir con más cosas. El gobierno de La Rioja ha anunciado que la biblioteca de La Rioja Almudena Grandes, que recordemos que en el anterior gobierno socialista decidió llamarla así para rendir homenaje a la escritora, va a dejar de llamarse así y volverá al tradicional Biblioteca de La Rioja. ¿Qué os parece este cambio de nombres en tan poquito tiempo? Pues yo ni sabía que había cambiado de nombre. Entonces, yo esta biblioteca... ¿Tú la conoces como Biblioteca de La Rioja? La Biblioteca de La Rioja, de hecho, ahí cuando iba al instituto, a bachiller, donde quedábamos los amigos para ir a estudiar, que siempre quedábamos ahí, y bueno, acabábamos más tiempo en la máquina de café que en la biblioteca, y siempre en la Biblioteca de La Rioja. ¿Era el Ibercaja o la Biblioteca de La Rioja? Entonces, bueno, pues para mí, va a ser siempre la Biblioteca de La Rioja. Bueno, pues hemos salido a la calle para preguntarles a ustedes sobre vuestra opinión. Yo creo que el nombre está bien, ¿no? Hombre, a mí me parece bastante innecesario, ¿no? Porque yo creo que el nombre ya está bien y que no hay que estar cambiándolo una y otra vez. Por supuesto, hay que leer las obras de Almudena Grandes, pero creo que este nombre no molesta a nadie. Pues nada, pues me parece muy mal. Yo creo que le tienen que dejar al que tiene Almudena Grandes. Pues yo creo que lo tienen que dejar como Almudena Grandes, es lo que tiene ahora. Porque además es que si no la gente al final, pues no se aclara si tiene un nombre, si tiene otro... O sea, que veo para mí que lo dejarían como esté ahora Almudena Grandes. Lo he leído en el periódico, que van a cambiar de nombre, pero es que no sé ni el motivo por cual lo van a cambiar. Si lo quieren cambiar, pues que lo cambien, pero yo creo que el nombre está bien puesto como está, ¿no? Pues yo creo que lo deberían dejar como está. Si quieren cambiarlo para hacerlo un poco más representativo para toda La Rioja, adelante. A lo mejor deberían dejarlo tal y como está, ya que encima supongo que el nombre será para hacerle un homenaje a alguna escritora o algo por el estilo. Opiniones comunes, ¿eh? Yo he visto que la gente dice y argumenta que quieren, que prefieren que dejen su nombre. Sí, a ver, a mí no me aprecia. Almudena Grandes. Al final. Y diría esa gente, ¿no? Sí. Es como los cambios de calle. Sí, sí. Ya tiene un nombre y encima bien puesto, que no es un nombre, que bueno, que es una escritora, ¿no? Si no me equivoco, es una escritora, bueno, pues una biblioteca que homenajea a una escritora. Me parece lo más acertado del mundo. Y esta mañana, compañeros, nos levantábamos con la triste noticia del fallecimiento de María Teresa Campos, la periodista de 82 años, nos dejaba hoy, sin duda, un referente del periodismo en España y una gran comunicadora. La popular periodista, locutora y presentadora de televisión, María Teresa Campos, ha muerto este martes en Madrid a los 82 años. La comunicadora permanecía ingresada desde este domingo en el Hospital Universitario Jiménez Díaz por un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, tras arrastrar problemas de salud durante los últimos meses. Desde su hospitalización ha estado arropada en todo momento por sus hijas, Terelu Campos, Carmen Borrego y su nieta Alejandra Rubio, así como por el resto de su familia y amigos más cercanos. María Teresa Campos, la Campos para el público, ha sido una de las caras más conocidas, queridas e influyentes de la televisión española durante cinco décadas, convirtiéndose en una de las presentadoras pioneras en los magazines matinales, con un estilo propio de hacer pantalla y audiencias millonarias. Nacida en Marruecos en 1941, pero malagueña de adopción, durante su larga carrera ha presentado programas de variedades, talk shows de entretenimiento e informativos, compaginando radio y televisión. Recibió el calificativo cariñoso de la Reina de las Mañanas, desde su trabajo en Por la Mañana en Televisión Española, conducido por Jesús Hermida. Fue entonces, a finales de los 80, donde se convirtió en chica Hermida, y se disparó su popularidad al frente de secciones como Apueste por una y Un debate diario. Había nacido una nueva forma de hacer televisión, que se mantiene hasta la actualidad, en el que no se limitó a introducir la crónica social para atraer al potencial público, sino que dio espacio al debate político, entonces no tan habitual, trasladando las tertulias radiofónicas a la televisión. Entusiasta, apasional, exigente, con olfato periodístico y volcada en su trayectoria, ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su labor en la televisión. En 2006 fue galardonada con el premio Ondas a la mejor presentadora de televisión, y en 2015 recibió el premio T.P. de Oro a toda una vida. Además de la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo en 2017 y la Medalla de Oro de Andalucía en el año 2000. Gracias por el cariño. Sin duda, compañeros, todo un referente de la comunicación y del periodismo de nuestro país. Lo comentábamos un poco antes, que salvando las distancias de lo que es hoy en día, fue un poco como la primera persona influyente. Fue una, de hecho, de las pioneras del periodismo de las mujeres aquí en nuestro país. Sí, sí, totalmente. Yo creo que el éxito vino un poco, aparte por la profesionalidad y por lo buena periodista y comunicadora, que era un poco por la cercanía, lo que hablábamos. Un poco lo que estábamos comentando aquí, que lo que realmente vendía y conectaba con el público era esa cercanía que tenía. Abrió paso a muchas periodistas. Y tenía mucho temperamento. Recuerdo un enfrentamiento con Ernida hace muchísimos años, que, claro, fue en ese momento, teniendo topic en televisión, porque no había redes sociales. Y de ahí empezó a tener esa personalidad como para luego arrastrar su hija, que también es un personaje, y ahora su nieta. Sí, sí. Alejandra Rubio. Son un clan, ¿eh? Son un clan. Sí, sí. ¿Se les ha comido el personaje? Yo creo que sí, que al final la bola es tan grande que no la puedes parar. O sea, yo creo que a ella no le llegan a decir hasta dónde iba a llegar su familia y no lo vea así. Trata y viene de Marruecos. Me acabo de enterar ahora mismo eso. Fuera de cámaras, nos confesabas que conocías a alguien muy, muy cercano a María Teresa Campos, su excuñado. Su exyerno. Su exyerno, perdón. Su exyerno. O sea, Alejandro Rubio es óptico, tiene ópticas en Madrid. Y bueno, pues en el sector nos conocemos. Se casó con su hija, con Terelu, luego se divorciaron. Y de hecho, su hija, Alejandra Rubio, que está en televisión bastante... O sea, cuando era pequeñita no la veíamos, ya la habíamos puesto en todos los sitios. Es un óptico normal, o sea, como nosotros, simpático, trabajador. O sea, y su exsuegra salía siempre en televisión con gafas de su exyerno cuando estaban separados. Era bonito. Pues ahora quiero que os fijéis atentamente en la siguiente imagen. Son Justin Bieber y su novia Hailey Bieber. Y es una imagen que se ha hecho viral. ¿Por qué? Bueno, pues porque a ella le vemos, como podéis observar, muy arreglada, muy guapa. Y ahí le vemos, pues con un aspecto, no sé cómo calificarlo, un tanto descuidado, podemos decir. Casual, casual. Claro, y yo pongo encima de la mesa esta pregunta. ¿Es importante coordinarse con tu pareja a la hora de vestir? Bueno, a ver, aquí no sabemos si iban, igual ellas se van a hablar. No, ni van de cena, o a un evento. Ahí van los dos al mismo evento. Efectivamente. Bueno, a ver, es que es un poco lo que habíamos hablado antes, de que cada uno tiene que vestir y tener su propia personalidad y cada uno, bueno, pues tiene que expresar con la ropa lo que quiere. Ahora, yo también soy de los que opinan que si vas a un evento con una cierta etiqueta o algo, pues bueno, que te intentes acomodar. Hay que tener esa energía, ¿no? Que te intentes acomodar un poco. Aparte que las parejas siempre cuando van un poco en sintonía queda guay, ¿no? Claro. Yo, David y Laura, me combino con mis hijas y con mi mujer. Lo veo en Instagram, lo veo en Instagram. Es una pasada. Entonces, yo nunca iría así, lo siento. O sea, por muy independiente que me sienta de estilo, yo creo que somos una familia y vamos coordinados. No se gusta en absoluto, ¿no? Se ha hecho muy viral, ¿eh? Esta imagen. Y le han criticado duramente al cantante porque, claro, ella va tan arreglada, tan guapa, se ha vestido para la ocasión. Y ahí le vemos, pues, que va prácticamente con lo puesto de casa. Sí. Y poco elegante de no ir al lado de ella, ¿no? O sea, si es tu pareja, pues estás con ella, la acompañas, la llevas en volandas. No sé, no me gusta esa fotografía, la imagen. No, es como que pasa mucho del evento, como que le da muy poca importancia y, bueno, a mí, por ejemplo, no me gusta ir muy arreglado y que me acompañe a alguien que igual no se ha arreglado nada, ¿no? Entonces, no hay sintonía. Claro, no hay sintonía. Es como me siento demasiado arreglado y la otra persona muy poco. Pues en este caso ella tiene que estar diciendo, parece que uno se va a dormir y yo me voy de fiesta, o no sé. No nos gusta. Punto negativo para esta pareja. No nos gusta. Punto negativo. Pues, chicos, nos quedamos sin tiempo. Bueno. Pascual, muchísimas gracias. David, un placer. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Sí. La semana que viene, por ejemplo. Por ejemplo, cuando quieras. Con más actualidad, con más diversión y con más temas interesantes. Y si nos apetece, ¿por qué no? También con más consejos. Ok, perfecto. Muchas gracias por venir. A vosotros. A ustedes, gracias por estar ahí. Un placer, como siempre.